Lo primero, antes de iniciar ya la presentación, un par de prevenciones que tuve en mente al momento de prepararla. Como es un seminario en el cual tenemos profesores extranjeros, lo cual siempre es sumamente positivo y enriquecedor, vamos a ver en la primera parte algunas normas de derecho positivo que a lo mejor para quienes se desenvuelven en el ámbito jurídico en Chile pueden parecer muy obvias, pero que es bueno para contextualizar el punto. Y lo segundo, que inicialmente me voy a concentrar brevemente en temas netamente jurídico-institucionales, después en algunos asuntos relativos a la fijación de políticas públicas y finalmente enfrentar el tema de la globalización que es parte, cierto, de este punto del seminario. Lo primero, en el ámbito nacional, esto insisto, puede parecer un poco obvio, pero siempre es bueno precisarlo. El concepto de competencias desde el punto de vista jurídico en Chile se refiere a las funciones y atribuciones. Yo siempre en las clases con los alumnos señalo esto porque desde el punto de las políticas públicas sucede que las competencias son o se entienden como destrezas, habilidades, capacidades en recursos humanos. Siempre cuento la misma anécdota pero que es muy decidora. Hace algunos años atrás, no mucho, una autoridad de gobierno encargó a un centro de estudios vinculado a las políticas públicas que hiciera una consultoría, una asesoría en materia de transferencia y competencia. Y durante seis meses no se avanzó nada porque lo que entendía la autoridad era distinto a lo que entendía el órgano consultor. Unos entendían que era transferir potenciales capacidades en recursos humanos, en otras palabras tener personal más competente en los gobiernos regionales y los otros entendían que era precisamente el concepto jurídico. Entonces hago esa precisión porque tradicionalmente en el lenguaje académico de las políticas públicas las competencias se asocian a destrezas, a capacidades esencialmente, yo diría, del recurso humano. Pero en este ámbito lo vamos a entender como funciones, ¿cierto? Aquellos ámbitos en los que se desenvuelve una institución, llamémosle en genérico, subnacional, gobierno regional, municipal o bien atribuciones, ¿cierto? que son ya poderes concretos. En el caso nuestro, la regla general es que la distribución competencial en Chile es legal. El artículo 65 de la Constitución establece la regla general con un lenguaje quizás no muy apropiado porque señala como competencia de iniciativa exclusiva al Presidente de la República, ¿ya? Es decir, la asignación competencial, definir las funciones y atribuciones de los órganos del Estado en Chile es materia de ley y es una ley que es de iniciativa exclusiva al Presidente de la República. Y para efectos del derecho local esto no es irrelevante, como vamos a ver a continuación. De hecho, la norma dice que no solamente la creación de nuevas instituciones, sino que también la determinación de sus funciones y atribuciones. Ahora, la expresión servicios públicos, aquí está en esta norma, debemos considerarla como sinónimo de órgano del Estado, ¿ya? Por eso decía que la nomenclatura puede no ser del todo precisa, porque nosotros entendemos servicio público básicamente como aquel órgano que satisface necesidades de la población de manera regular y continua, ¿cierto? El servicio del registro civil, el servicio nacional del consumidor, el servicio nacional para las personas con discapacidad, esa es la, digamos, lo que la práctica, la ley de bases define como servicio público. Entonces, en esto, es más genérico, es órgano del Estado, ¿ya? Ahora, ¿por qué decía que no es irrelevante? Porque de momento que se fijan por ley, y de momento que las competencias son ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, quiere decir que el Ejecutivo, el Gobierno central, es el único que es capaz, como regla general, ya vamos a ver un par de excepciones, tímidas, pero excepciones al fin y al cabo, es el único habilitado para definir qué competencias va a tener un órgano subnacional, ¿ya? Y eso se traduce, entre otras cosas, que por ejemplo, durante la tramitación de proyectos de ley, por ejemplo, referidos a municipios, no pueden los parlamentarios presentar indicaciones, modificaciones que apunten en dotar o quitar alguna competencia a un municipio, a un gobierno regional, a una gobernación, a alguna intendencia, ¿ya? Eso es un punto importante porque, a la larga, la toma de decisiones está en órgano centralizado. Desde el punto de vista de la evolución o cómo esto se empieza a implementar, acá normalmente hay un trabajo inicial que un ministerio, en el caso nuestro, es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, más específicamente la Subsecretaría Subsecretaría de Desarrollo Regional, hace un estudio, normalmente externalizado, normalmente apoyado en el ámbito universitario, en el cual va a definir una modificación, ¿ya? Se va a analizar la viabilidad, la conveniencia de entregar o no entregar una nueva competencia a un municipio, a un gobierno regional, o hacer alguna modificación de este tipo. Yo una vez hecho ese análisis, normalmente lo que viene es un trabajo de coordinación al interior del gobierno, y este trabajo de coordinación probablemente es la fase más compleja, porque es un trabajo de coordinación en que se tienen que articular normalmente distintos ministerios, a lo menos tres, y como todo trabajo de coordinación en el sector público es complejo. Y normalmente en el caso nuestro, en el caso chileno, chocan visiones. Para nadie es un misterio que nuestra configuración de estado unitario va muy de la mano de un dato fáctico, de la realidad, que es que somos un país bastante centralista, porque hay estados unitarios como el francés, que evidentemente tienen niveles de descentralización altos, ¿ya? Entonces en ese sentido, unitario, siempre lo comentamos en clase con los alumnos, no es equivalente ser unitario a ser centralista. Reitero, el caso francés demuestra lo contrario. Ahora bien, cuando digo esto que chocan las visiones, normalmente lo que pasa en la práctica es que se quiere descentralizar, dotar de nuevas competencias a órganos subnacionales y esto choca con la visión centralista que dice, mire, no están las capacidades humanas instaladas o no van a ser capaces las intendencias, los gobiernos regionales, los municipios de asumir estas nuevas tareas. O mire, no funciona muy bien esto en el ámbito central, sin embargo, si lo descentralizamos va a ser peor. Y normalmente viene un proceso de negociación al interior del gobierno complejo, porque insisto, chocan visiones. La visión que intenta descentralizar versus la visión centralista. Y normalmente en esta tarea la coordinación más bien va a ser económico-política. Desde el punto económico, normalmente los procesos de transferencia de competencia o de modificación de la estructura legal van acompañados de consecuencias financieras. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy día la fiscalización, por ejemplo, en un determinado ámbito corresponde al nivel central, por ejemplo, la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud, y queremos que eso esté descentralizado y que sean funcionarios de los municipios los que fiscalicen, por ejemplo, el cumplimiento de ciertos estándares sanitarios, eso naturalmente significa que hay que dotar de más recursos al municipio. Y por lo tanto eso significa modificaciones presupuestarias. Y normalmente allí van a chocar visiones. Normalmente, y ha sido tradicional en Chile durante muchos años, y algunos lo destacan como una de las fortalezas más importantes probablemente institucionales que tiene nuestro Estado, existe una visión o un control muy importante de las finanzas públicas en Chile. Y este control, que tiene un lado positivo, los déficits fiscales son bajos, las grandes cuentas del Estado están bastante saneadas, es un Estado que en la práctica no tiene deuda, es un Estado que cumple estándares suficientes en materia financiera como para haber ingresado a la OECD, es decir, macroeconómicamente nadie discute lo positivo de esa política pública. Y además, políticamente se trata de algo consensuado, en Chile no hay mayor discusión, nadie o no hay corrientes políticas que digan, mire, por ejemplo, incrementemos los programas sociales, cueste lo que cueste en materia de déficit fiscal. No, hay una disciplina, un rigor, normas de superávit estructural, es decir, hay un consenso político importante. Pero a la hora de descentralizar es una dificultad, porque descentralizar significa, en simple, cierto, transferir poder. Y lo que hoy día tiene el nivel central lo pasa a tener el nivel regional o el nivel local. Y allí no hay una buena comunicación o no hay una voluntad real de avanzar en ello, cuesta. Son esfuerzos complejos. Entonces, transferir competencias, que lo que está hoy día en el nivel central pase al ámbito subnacional, siempre o muchas veces va a requerir de modificaciones presupuestarias y eso significa que la tuición que tiene hoy día la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda se pierde. En Chile pasan cosas muy insólitas. Por ejemplo, todo, todo, el presupuesto de todos los órganos del Estado se debate en el Congreso Nacional, incluso el de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales reciben un presupuesto que aprobó el Congreso Nacional. De hecho, las normas de la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional tienen un procedimiento en el cual el gobierno regional viene al nivel central, viene un intendente con consejeros regionales y año a año con la dirección de presupuesto, ellos efectuan un planteamiento, lo recoge la dirección de presupuesto, pero sin embargo quien finalmente envía el proyecto de ley es el Ministerio de Hacienda, es el nivel central. Y en el Parlamento, en la discusión presupuestaria, no asisten los intendentes, no asisten. Y se aprueba el presupuesto de cada gobierno regional. Órganos autónomos, órganos reconocidos en la Constitución, que en el fondo reciben un presupuesto y sí su espacio de autonomía es poder distribuirlo libremente, pero hasta por ahí no más. Porque, por ejemplo, un elemento clave del presupuesto de los gobiernos regionales es el denominado Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el presupuesto de inversión. Y este presupuesto de inversión en la Ley de Presupuestos cada año viene con las denominadas provisiones, en la cual los órganos colegisladores, el Presidente de la República y el Congreso, le dicen, normalmente allí surgen dificultades porque hay visiones distintas. Y el argumento es muy fuerte, cuando desde la política pública se dice, mire, a Chile le va bien, entre otras razones, porque las finanzas públicas están controladas. Y descentralizar significa que vamos a tener más operadores. O surge el otro punto, de que al interior del sector público muchas personas dicen, mire, no transformamos competencia. Y vienen dos argumentos muy duros. Uno es, o nos dan las capacidades urbanas, o la corrupción. Existen ciertos estereotipos, donde se dice, mire, es más posible que haya corrupción en el ámbito subnacional porque hay menores controles, etc. Cosa que, en lo personal, yo no comparto. Pero ahí hay un tema. Y esto es transversal. Esto es transversal en términos políticos. No es que un gobierno sea o tenga una visión más amigable con el tema que otro. No. Esto yo diría que no es así. Y finalmente está una coordinación más política que hace el Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, que es el que lleva la relación entre el Congreso Nacional y el Presidente de la República. Y que, en último término, también tiene que estar conteste en esta iniciativa que modifique. Entonces, a lo menos en este ámbito, para que las cosas pasen, para que se descentralice con la vía legal, tienen que coordinarse tres instituciones del Estado al interior del gobierno. Esto todavía antes de llegar al Parlamento. Y la Secretaría General de la Residencia, fundamentalmente, hace una evaluación más bien política acerca de la conveniencia o no de dar este paso. Es decir, hace un análisis respecto de si es el momento, por ejemplo, de ingresar un proyecto de ley que, vamos a inventar, cierto, que modifique la forma de elegir alcalde. O un proyecto de ley que las competencias que tiene el Ministerio de Salud sobre los perros vagos la tomen los municipios. O un proyecto de ley que diga, mire, el borde costero, la regulación de su espacio va a correr por cuenta exclusiva del gobierno regional y ya las instituciones de la Defensa Nacional como la Armada no van a tener contraria. Ya se hace una evaluación en ese sentido. Y, en ese sentido, hay ciertas variables que es necesario considerar. Primero, reitero, la iniciativa siempre la tiene el gobierno, el Ejecutivo. Por lo tanto, habrá que ver si políticamente está dentro del programa de gobierno. A veces es bueno, a veces no es bueno. En Chile, desde hace ya varias elecciones presidenciales que, si bien la ley no le exige, pero a lo menos todos dicen, mire, hay un programa de gobierno y alguna luz rectora juega. En el ámbito de la descentralización, esto no necesariamente es así. Por ejemplo, en un tema políticamente muy sencillo, desde la elección presidencial en Chile del año 2000, perdón, de 1999, ¿cierto? La elección entre Joaquín Lavin y el presidente Lago, que todas las candidaturas presidenciales, todas, todas, no solo las de las dos coaliciones mayores, sino que todas han incluido en materia de descentralización la elección directa de consejero regional. Sin embargo, vemos que incluso al día de hoy, la elección, al día de hoy, digamos, se tendría que realizar por los concejales de los municipios, de los ayuntamientos, que a través de un sistema indirecto se esto eligen a estos consejeros. Estamos hablando ya de una definición política de 1999. Y lamentablemente, en este ámbito, no hay control social. No hay control social. ¿En qué sentido? En el sentido de que, en el ámbito de la educación, si hay promesas incumplidas, hay gremios como el Colegio de Profesores, hay movimiento estudiantil, hay universidades, hay organizaciones del sector no lucrativo, es decir, hay propietarios de colegios, hay grupos de presión, hay iglesias, etcétera, que en Chile, digamos, dicen, mire, usted está en falta, usted demora porque prometió esto y no cumplió esto. En el ámbito de la descentralización eso no existe, no hay sociedad civil. No hay. Entonces también eso incide o impide avanzar en esta manera. Entonces la evaluación es, primero, si esto es una prioridad política, en segundo lugar, si es parte o no del programa de gobierno, qué apoyos políticos se tienen al interior del gobierno para hacer este cambio. Normalmente estos temas cuesta, porque claro, no tienen mucho glamour, o el hecho de que no haya sociedad civil hace que uno diga, bueno, entre priorizar políticamente un proyecto que, por ejemplo, mejora las reconocaciones de los profesores, que los vamos a tener en la calle si no se presenta, darle más poder a los municipios, da igual, porque los alcaldes tampoco van a reaccionar mayormente, porque no hay una presión social en este tema. En el discurso, descentralizar es bueno, en el discurso darle más poder a las regiones nadie lo discute, pero de allí a que existan realmente prioridades, reitero, transversalmente desde el punto de vista político, hay un salto grande todavía. Y naturalmente que el Ejecutivo hace una estimación y dice, bueno, tenemos o no tenemos los apoyos políticos a nivel parlamentario, que es la segunda evaluación. Y allí normalmente es complejo el tema. En Chile es complejo el tema, ¿por qué? Primeramente porque, sobre todo en la Cámara de Diputados, un número importante de diputados en Chile ha sido alcalde. En Chile existe una carrera política que tiende a que los alcaldes, después de algunos años de ejercicio en el cargo, quieran saltar al Parlamento. Lo cual es legítimo y es positivo en el sentido que son parlamentarios que conocen, pero también a veces es negativo. Sobre todo a la hora de transferir poder. Porque cuando uno está en el Parlamento, está en un órgano nacional y va a tomar una decisión que le va a dar más poder al que está bajo. Y como hay una carrera, en esa carrera me puedo ver afectada. Un ejemplo. El proyecto de ley es que en Chile permite la elección popular de los consejeros regionales. Una de las grandes piedras de tope que han impedido es definir la base territorial, definir la circunscripción, definir el distrito. Porque la lógica de que tenemos regiones, la lógica dice que la base territorial tiene que ser más pequeña. Entonces, ¿cuál se fija? La provincia, se agrupan comunas. Entonces, ¿cuál es el problema? Los diputados dicen, si aprobamos el proyecto de ley, resulta que yo diputado, mi distrito lo conforman tres comunas. Y el consejero regional va a ser electo en un distrito que lo conforman siete comunas. Por lo tanto, va a sacar más votos que yo. Por lo tanto, al siguiente proceso eleccionario, al interior de nuestro partido político, él va a decir, yo gané la elección a Corea, consejero regional, con tantos miles de votos. Y el diputado en ejercicio ganó con tantos votos menos que yo. Entonces, también hay una lectura del diseño de la carrera política que tenemos en Chile, que hace que sea un poco complejo el tema. Porque normalmente es una carrera que va de lo territorial, va subiendo. Entonces, esa sensibilidad que puede haber, a veces enfrenta estos problemas. En el caso concreto, real, la discusión que hay con la elección de consejeros regionales, o por qué ha costado tanto sacar este proyecto de ley, es porque todos sacan, naturalmente, sus cuentas, lo cual es legítimo, pero definir el sistema electoral y definir la base territorial lo hace donde. Bueno, entonces aquí ves también la evaluación si hay apoyo en la oposición y también la evaluación de si hay apoyo ciudadano. Y aquí es donde normalmente, en el ámbito de la asignación competencial, un encuentro obstáculo porque no es un tema que esté socializado y por lo tanto la ciudadanía no distingue. Hay datos duros. Fíjense que el año 2009 se intentó, y se intentó, digo, no porque no se haya podido fácticamente, sino que jurídicamente se impidió, se intentó hacer desde el Estado una primera medición del nivel real de conocimiento que en Chile hay de la institucionalidad subnacional. Se llamó el valor de lo regional. Y como se hizo en 2009, se mezcló lamentablemente con una campaña presidencial y parlamentaria. Y en esa oportunidad se le preguntaba, es una muestra grande, estamos hablando sobre las 5.000, 6.000 personas, que para Chile es una encuesta en términos de personas encuestas bastante altas. Se medía si las personas conocían o no, que era un intendente, que era un gobierno regional, si conocían algún consejero regional, si conocían la diferencia entre concejales y consejeros regionales. Bueno, el dato es que la encuesta no se pudo terminar, pero los datos parciales que se recogieron arrojaban un nivel de desconocimiento alto. Entonces, cuando se hace la evaluación política de decir, vamos a hacer modificaciones legales en este ámbito, en este ítem de apoyo ciudadano, normalmente no importa, porque ya les decía, no hay sociedad civil, no hay presión social. Si uno observa en Chile, en el último tiempo, digo en el último tiempo, al menos en los últimos 10 años, normalmente el pulso del accionar político está dado más por la calle que por las convicciones. O sea, normalmente las prioridades van de la mano de los puntos sensibles de la opinión pública, ya manifestadas a través de medios de comunicación, pero normalmente no hay, ¿cierto?, como que todo aquello que está planificado pero que no encuentre un eco social puede ir esperando. Entonces, ah, paréntesis también, ¿por qué no se terminó? Porque la constraloría estimó que no era procedente a algunas preguntas que sigan en este barómetro regional y eso hizo que finalmente no prosperaran. En esa oportunidad se preguntaba, en nivel de conocimiento, pero se preguntaba por posiciones políticas del pasado. Es decir, se le preguntaba a las personas, ¿usted vota habitualmente concertación, partido comunista, alianza por Chile? Se le preguntaba. Del pasado. La constraloría estimó que no era procedente que el Estado consultara opiniones políticas. Es bien extraño, o sea, porque no era una encuesta para medir la intención de voto, sino que era como usted había pagado antes y que lo que buscaba era hacer los cruces. Los votantes de la concertación tienen niveles de conocimiento más bajo o más alto respecto de la institucionalidad municipal. Es un poco eso. O las personas mayores de 50 años tienen niveles de conocimiento más alto del rol de los internet. Bueno, aquí está la norma de la ley 18.575 que le da a los ministerios las competencias para fijar las políticas públicas en el sentido de que las normas aplicables al sector respectivo las pueden proponer y estudiar los propios ministerios. Entonces, aquí está institucionalizado esto que, en este caso, en el ámbito específico que nos compete, está radicado en Chile en el Ministerio del Interior y Seguridad. Que por lo demás, como sucede en todo el mundo, es un ministerio centralista. En todo el mundo los ministerios de interior, de exteriores y de finanzas o hacienda, ciertos son, y de exteriores, son normalmente los ministerios más centralistas. En Chile además tenemos ministerios sectoriales que también trabajan en la misma dinámica. Entonces, esto hace que sea complejo. ¿Cuál es la primera excepción? Vamos a ver dos. La primera excepción a la fijación legal de las competencias en nuestro ordenamiento es la norma del 114 de la Constitución Política, que permite saltarse al Congreso. Es decir, que el Presidente de la República transfiera a uno más gobiernos regionales una o más competencia por decreto supremo. Es decir, en ejercicio de la potestad reglamentaria. Acá en vez de intervenir tres órganos, va a intervenir uno. Dijo tres, ¿cierto? Porque no interviene ni el Senado ni la Cámara de Diputados, en la lógica bicameral nuestra. Por lo tanto, es de la primera excepción. Esta norma, tal cual está redactada, data del año 2009, y requiere de una norma legal de rango orgánico constitucional que la complementa. El año 2011 se envió un proyecto de ley, que ha tenido avances bien tímidos. No ha prosperado. Y la piedra de tope, o el eje, es que el Parlamento dice, ¿y qué pasa si a nivel central, porque aquí lo que regula este proyecto es cómo la región pide que le transfiera la competencia? Aquí la propuesta es que el Consejo Regional, con un acuerdo, solicita la transferencia de una competencia, y a nivel central, en este caso el Presidente de la República, resuelve. Ahora bien, el problema está en que el Presidente si dice no, es no. Porque en Chile es la Autoridad Suprema. Entonces el Parlamento dice no. No puede el Presidente. Entonces, jurídicamente es bien complejo, porque el propio Parlamento se desprendió de una competencia. Cuando aprobó esta norma, el Parlamento dijo, facultó el Presidente, a que por decisión propia, el decreto supremo, transfiera una o más competencia a uno más gobierno regional, que tiene la riqueza de esta norma, que permite establecer marcos diferenciados. Hoy día las 345 municipalidades se rigen por la misma norma. Entonces esto permite, en el ámbito regional solamente, solamente en el ámbito regional. O sea, esto no aplica a intendencias, esto no aplica a gobernaciones. Solo transferir de un Ministerio a un Servicio Público una función o atribución a un gobierno regional. Pendiente entonces la regulación legal, por ahora es una norma que no está aplicando. Y la segunda excepción era el inciso final del artículo 118, que es una redacción menos completa, que probablemente va a tener que ser modificada. Estas normas datan varias veces de inicio de los 90, o sea, cuando recién partía el proceso de creación del gobierno regional. Y que permite que Ministerios de Servicios Públicos y gobiernos regionales transfieran funciones de atribución a los municipios. Aquí si se fijan es distinta porque no habla el Presidente de la República, sino que simplemente habla de una transferencia. Lo cual, lo que nos está diciendo es, aquí no aplica el artículo 65, aquí no se hace por ley, pero no nos da pistas cómo. Ahora, en esto no hay estudios, todavía este es un tema pendiente. Lo interesante es que ya incluye incluso a nivel regional, o sea, Ministerios, Servicios Públicos y gobiernos regionales transferirle a municipios. Ahora, ¿por qué no es tema? Porque en general en Chile los municipios tienen competencia. Probablemente el problema fáctico es un problema de recursos, más que de tener funciones o atribución. Ahí está el marco de la distribución competencial, que en Chile siempre distingue las tareas de gobierno y administración en órganos diferenciados, lo cual hace que sea un entramado bien complejo. Las tareas de gobierno como fijación de política las radican en unos órganos y la satisfacción de necesidades o funciones administrativas las radican en otros. Algunas reflexiones finales para ir terminando. En general, lo que uno puede observar es que el proceso de globalización trajo consigo una consolidación, ¿cierto? Hay un consenso a nivel mundial de las bondades que tienen los sistemas democráticos. También, ¿cierto? Una mezcla, por un lado, ¿cierto? Lo positivo de aquello. Y también la necesidad de reafirmar las propias identidades. Identidades que se expresan de una muy buena forma en el ámbito local, en el ámbito regional. Dado que las fronteras entre los Estados, no hay ningún misterio, ¿cierto? Van cediendo. Tenemos ejemplos de la Unión Europea o en otros tipos de vinculaciones que existen entre los Estados que, efectivamente, afloran los localismos, digamos, o estos elementos identitarios propios del reforzamiento de la identidad. En el caso nuestro, el tema no es sencillo porque nuestra identidad nacional es bastante evidente, digamos. Pero cuando uno va viendo la diversidad geográfica de Chile, no necesariamente, esto no viene en personal, va unido a una gran diversidad cultural. Que sí existen otros Estados de las dimensiones del nuestro. Lo cual también hace complejo este proceso. ¿Ya? En el sentido de que cuesta necesitar elementos diferenciadores. A los extranjeros les llama mucho la atención elementos tan sencillos como que nosotros nuestros territorios llamados regiones lo identificamos con un número. Que en el contexto de la globalización es lo peor. Porque puede haber una octava región en Tanzania, una octava región en Siria, una octava región en Canadá y una octava región en Chile. No dice nada. Pero si yo digo vivo, vivo, a cualquier persona que no haya vivido nunca en Chile, le llamará la atención y dirá, si es de habla castellana, dirá, esta palabra no existe, por lo tanto probablemente obedece algún accidente geográfico o algo en lengua de algún poder originario. Si uno dice, vivo en la tercera región de Atacama, tampoco. Dice nada si solo digo tercera región. Pero sí ya digo Atacama, ya sí es una marca o es un nombre que identificar. Por lo tanto en un contexto de globalización, el tema identitario es importante, pero allí hay cosas tan sencillas como institucionalmente hacer modificaciones legales que permitan a nuestro territorio identificarlos por su nombre. Y en términos de generación de liderazgos políticos, y con esto termino porque ya estamos pasados en los tiempos, una reflexión positiva. Hasta este año, el único liderazgo político nacional que provenía del ámbito municipal o regional era el del actual ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, que fue candidato a presidencial en el año 99, el año 2005, después de haber sido alcalde en dos puntos. Es el único liderazgo real, importante, que lo dijera, mire sí, una persona que, independiente de la posición política e ideológica, cada uno nadie va a discutir el liderazgo que ha ejercido. Por lo tanto es un caso. Pero hoy día existimos un fenómeno que al interior de uno de los partidos políticos de la democracia cristiana se va a desarrollar una primaria para definir cuál de esas dos personas va a ser candidato a la presidencia de dicho partido, que probablemente va a tener otro proceso de primaria al interior de su coalición. Y allí hay dos autoridades subnacionales, una en ejercicio, que es un alcalde, que es Claudio Rego, y una ex intendente que es Jimena Rincón. Lo cual da un cambio importante, o al menos da una pista de que puede venir surgimiento de que a partir de lo regional, local, surgen liderazgos políticos nacionales. Pongo aquí en la lámina el ejemplo de Italia. Italia celebró elecciones primarias, en el caso del Partido Demócrata, en la cual compitió un político ya nacional, pero que su origen está en haber sido presidente de una de las regiones, que es Perluigi Bissani, contra un alcalde en actual ejercicio. Lo cual da cuenta de que hay liderazgos que pueden acceder a partir de experiencias o de haber ejercido cargos en el ámbito subnacional. El caso no es difícil, porque la tradición de los últimos años es que en Chile los presidentes llegan después de haber sido ministros de Estado. Antiguamente llegaban después de haber sido senadores normalmente. En Chile hoy día el presidente Lago nunca fue parlamentario y nunca fue alcalde, la presidenta Bachelet tampoco, y el presidente Villera tampoco. El caso del presidente Villera sí, él fue parlamentario, pero efectivamente hace ya bastantes años. Por lo tanto, la generación de liderazgos a nivel nacional, a diferencia de lo que pasa en Brasil, a diferencia de lo que pasa en Argentina, que emergen de los territorios subnacionales, aquí es distinto. Y esto puede ser interesante desde el ámbito de cómo podemos avanzar en esto. Ya hemos mezclado varias cosas, hemos tratado de apretarnos de los tiempos, pero eso es lo que quería compartir.